segundo bloque de nuestro programa y estoy con el doctor carlos luna él es médico y cuánto tiempo en el hospital de clínicas 40 años 40 años ya empezó ayer o antes de ayer en el hospital todas las todos los directores viste pasar de los últimos 40 años miramos bueno lindo hospital ellos siempre me acuerdo hice cirugía y un año y ahí enloquecí y soy lo que soy ahora gracias al hospital de clínicas bien hecho bueno doctor vos trabajas un montón en este tema de la neumonía nosotros que nos dedicamos a dar charlas para embarazadas padres y abuelos pero charlas para adultos tenemos un dato que siempre nos sorprende y decimos esto no puede pasar que se mueren 20.000 abuelos por año de neumonía una enfermedad que es prevenible ahora nosotros los pediatras tenemos incorporado el chip de la vacunación y en los adultos no tanto entonces qué me puede decir ahora es de esta de esta gravedad de esta dimensión en algo que podemos prevenir cómo cómo puede seguir pasando esto año 2019 de a poco se está tomando conciencia pero evidentemente este la vacunación se ha reducido mucho nosotros hemos hecho estadísticas sobre vacunación en el propio hospital de clínicas interrogando a todo tipo de personas que tienen indicación este con la vacuna neumocóxica lo que ocurría es que hace unos 15 años no se vacunaba casi nadie este el 10% y menos de lo que tiene indicación este durante los últimos años ese nivel de vacunación ha llegado al 40% y siendo los neumonólogos los que más indican dentro de las otras especialidades pero de a poco las otras especialidades han ido adquiriendo también conciencia y esto lentamente está mejorando sin embargo más de la mitad de la gente que tiene indicación de vacunación no se vacuna o sea esto no lo podemos dejar empezar más de la mitad de la gente que tiene que darse la vacuna contra la neumonía que causa 20 mil abuelos por año muertos no la no se la da entonces nuestra tarea es insistir a insistir a a más no poder evidentemente hay algunas especialidades que antes no la tenían en cuenta como los cardiólogos como este los diabetólogos exacto este que ahora están de a poco este adquiriendo esta y bueno claro lo que pasa que los 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 pediatras son eso son puricultores y entonces atienden al niño sano y este bueno saben todos los pediatras este cuando es que hay que darse las vacunas en los adultos no hay pediatras no hay pediatras de adultos y este nosotros somos una de las especialidades en las cuales dentro del interrogatorio le preguntamos a la persona si se vacunó en las otras especialidades si bien tiene alguna relación de a poco están aprendiendo esto pero bueno esto ha costado y la población ha habido también este mala información y todavía alguna gente que reticente o sea en tu especialidad en los pulmones que tienen en general enfermedades que ha tenido una neumonía que tiene asma que tiene poc no hay duda que ese pulmón necesita protegerse contra una bacteria que si entra lo va a hacer mucho daño o sea es así de simple así de simple y nunca dejar de insistir vacunemos a todos los mayores en 5 y en el ambiente neumonológico quiénes son las indicaciones que nunca dejas de vacunar prácticamente todas este es curioso hay algunas esto uno lo quiere hacer fácil para el médico a veces este a veces hay confusiones este por empezar los nuevos esquemas secuenciales de vacunación le dicen al paciente que se tiene que vacunar con una vacuna y con la otra también y paciente muchas veces no sabe qué vacuna se dio este de manera que hay que ser más amplio prácticamente todos los pacientes con enfermedades pulmones salvo aquel que tiene un asma leve tienen indicación de vacunación y además los mayores 65 años y además estas indicaciones son este no deje de vacunarse no no hay tanto control como en los niños porque los niños se vacunan contra enfermedades epidémicas que además de hacerle potencialmente mal al niño que se vacuna le hacen mal al resto de la sociedad entonces allí este el estímulo más importante además la sensibilidad que uno tiene hacia los niños pero a los adultos este uno también debe insistir que además se puede vacunar cualquiera contra influencia y contra neumococos digamos sólo que los planes de vacunación que están manejados por el estado que que dicho sea poco de paso este han sido durante los últimos años bastante buenos y este en los hospitales públicos se da vacuna antigripal y antineumocócica a toda persona con indicación este bueno están 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 buenos están buenos para estas personas que ineludiblemente deben vacunarse pero cualquier persona que desee prevenir esa enfermedad puede hacerlo perfecto bueno lo dijo el doctor carlos runo un súper especialista así que toda enfermedad prácticamente pulmonar crónica debe vacunarse pero acordate si vos sos mayor de 65 si tenés diabetes algo que el doctor lo tiene se nos fue el tiempo pero todos los fumadores porque todos los fumadores tienen que vacunarse y cuántos fumadores están vacunados en la mínima proporción además es gratuita para todos los fumadores van dicen que fuman y es gratis por lo cual dejamos el mensaje final a vacunarse contra la neumonía 20 mil muestras por año y vos sos fumador te vas ya mismo bueno nos vamos a la pausa y acordate instagram instagram agarra tu teléfono ya tenga la edad que tengas y pones de r diego montes de oca en instagram y pone seguir tv sana y tv crecer y todas nuestras redes sociales